Román, se viene el primer festival de Trap en San Juan. Así es, estamos muy contentos de poder organizar un evento así, que tanta repercusión ha traído en las redes, ya que esto estaba faltando en San Juan. Alguien que le diera cobija a los artistas locales, que están creciendo tan exponencialmente en estos últimos años, ya que el nivel es altísimo, la calidad musical y audiovisual que se está manejando en la provincia es de primer nivel, pero faltaba algo importante, un espacio para que ellos toquen, ya que siempre no venían ni a cuidar nosotros. Che, Román, Agustín, ¿dónde podemos tocar? ¿Qué boliche nos puede dar el espacio? ¿Qué festival el gobierno? Etcétera. Al ver y identificar esta necesidad decidimos crear este espacio JOSEO y decidimos unirnos con la provincia vecina que es Mendoza, ya que hay un colectivo artista bastante grande, y poder unir fuerzas para que los artistas se metan a la industria. Aparte, también es súper importante que, como vos decías, que les den un espacio y que también hagan visible su arte. Exacto, exacto. Ya que no están jugando, acá los artistas están en serio, quieren vivir de esto, quieren ser profesionales, quieren estar a la altura de Duki, de Pablo Londra, de los grandes, así que, como hay tanto hambre y tantas ganas, esto es necesario que suceda, que se forme el movimiento, como se formó en Buenos Aires hace un par de años atrás, e hizo que esto explotara. Bueno, esto mismo está sucediendo ahora en San Juan. También es re importante y la verdad que es mejor que ya empezar a la gestada. Exacto, exacto. Así que, después de tanto tiempo, porque no es que hace poco se viene construyendo la escena en San Juan, sino hace más de cinco años que están apareciendo artistas como Lil Mou, Fricalo, X, Lichi, Bae, etc. Hay muchos artistas que prometen meterse en la industria y queremos que alguno abra esa puerta para poder respaldar al resto. Bueno, en Line Up van a haber 12 artistas, son tres de Mendoza, el resto son artistas de San Juan. También en el medio va a haber intervención de los chicos de Global Dancer, que van a estar bailando, va a haber un muralista haciendo un mural, también van a haber unas personas interviniendo zapatillas y prendas, así que si tienen zapatillas o prendas que por ahí esté de hit y quieran restaurar, bueno, van a poder traerle y se la van a intervenir. Y nada, se van a encontrar con un montón de cosas, streamers. Y como decía Román, está creciendo mucho el mundo musical, pero también el mundo de stream, también el mundo audiovisual. Está pasando algo que no pasa en otras provincias, incluso en el mismo Mendoza, como decía él, que son plazas más grandes, se sorprende de lo que está pasando acá. Entonces, ni hablar del interior, más del interior, que sea Catamarca, Misiones, o sea, todos lados están como sorprendidos de lo que pasa acá. Entonces, nada, eso, generar industria para que los chicos puedan crecer y su carrera artística, digamos. Agustín, en cuanto ya a lo que es joseo, ¿cuándo va a suceder? ¿Dónde va a suceder? Bueno, va a suceder el sábado 14, el sábado próximo, en los jardines del Contebrán. Ahí van a ver, o sea, van a llegar, van a ver pantalla, van a ver, bueno, todos los sponsors que van a estar acompañando, y bueno, y todas estas actividades que les estuve comentando. Así que el sábado próximo lo esperamos después de las 6 de la tarde. ¿En cuanto a la entrada? ¿Hay que pagar la entrada? ¿Es entrada libre y gratuita? Bueno, resulta que al principio era y iba a ser con la entrada, pero bueno, tuvo una demanda tan grande de personas que querían estar en el evento, así que al final la hicimos libre y gratuita para que todas las personas puedan acercarse y puedan participar y acompañar al evento.